5.000 5.000 Ahora de la paso, Cuch Ya se abrieron 100,000 Y sin 6 Unas más sin 6 Si Todo bien, las mejores Bienvenidos de nuevo para mi canal El día de hoy les traigo un video Algo distinto a los normales Hoy los voy a mostrar un día En Medellín, sí o qué Primero vamos a ir a motilán Entonces acompáñenme pues Entonces ya vamos a ir a motilar Y vamos allá Me pillan pues que chingas me gustan El tiempo ya vamos llegando a la barbería Así que acá se les dañé a Colombia A ver a esta ciudad Y listo pues ya salimos Ya me tiraron en el corte Aquí el corte vale 15 lucas Y a mi me gusta como el chino motila Le mete re duro Y ahorita a las 12 Tengo que ir a estudiar Entonces ya voy por la casa Almuerzo y ya voy a estudio Meles Entonces llegamos a la casa Y voy allá arriba Meles, ya les estoy mostrando pues Meles 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 aquí el de la cifra, vamos a la isla de dos corre perra, corre y de ahí con la mano, vamos a la mano derecha ahí pillo, pues ya me viene esa cifra hasta el metro un milito, rapidito y acá va a subir hasta el estado que pereza andar en bus que pereza andar en bus llegamos de la salida del moton no tees el viento llegamos por el campanito dentro del lado y cuando sigue bien el fútbol matamos por sentar el parque en casa, veamos la pista y a veces despegamos a las personas todos los años en la ciudad vamos a seguir Voy a guardar el peruca para que no me baje, eso es lo que pude en el viejo. Debo desear a Subama, pero la primera leí esta. Me deslizó, ya también estudié, ya no me voy a tragar el metro para irme a espalar paz. El hizo, como pueden ver, ya está de noche, entonces ya me acabé de cambiar, íbamos para el evento que va a ser hoy solo ciclo. Voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Si no te voy a dejarlo ahí. Ve tan, si, si... ono, yo veo una pierda, voy a dejarlo ahí. Por eso como el editor de lo copy. y y y y y y y y y Esa es la opción. ¿Ahora de la paz o Cuch? Sí. Si no pones cuidado que no lo vayas a pisar en una mola y están en todas. Yo soy el parche de soledicta en la del Parcana. Yo me puse un despedad en Uruguay. Que maricaba. No me puse un despedad en Uruguay. Que maricaba. No me puse un despedad en Uruguay. No, no, no. No, no. Si no es rara, no. No, a Tiago es rara. No, a Tiago es rara. Una pan, bro. El viejo está bueno. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Mello? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Vamos a la espirana! ¡Vamos, Mello! ¡Vamos! ¡Vamos, Mello! ¡Vamos, Mello! El más duro de Colombia. ¿Ustedes saben quién es? El más duro, el más duro. Un truquito para la Nilo. Aquí está la Nilo. El más duro de Colombia. El pochito. Eso. Eso. Controlando a la cabra. El monociclo. Ay. Ay. La gorrea. Ay. Se le ganó la plaga. Candado de la rica. No es competir sin la prenda. Si es, ¿sabes? Ay, ay, ay. Quitate el gorro. ¡Raspa gorro! ¡Corre al piso! ¡Corre al piso! ay 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 pongan a volar pues a volar a volar ay golo si matas que lo levanta ay ay si se de la lalí ay si ay si ay si es una historia, es una historia, pero no supo leerlo lo mas raro, lo mas raro, va, tírense, va, va un poquito de la demostración de joker paisa estudios, listo como es? el mejor truco, el mejor truco que tenga es mejor que la plaga, si o que? es un entrenadorisimo y hay muchas cosas uno asorbe de todos, cosas que me gustan vamos a ver cual estiro cualquiera vamos a tener un treyacuzzi la ruleta rusa la ruleta rusa la ruleta rusa la ruleta rusa el maestro se da un treyacuzzi es un treyacuzzi la ruleta rusa la ruleta rusa que no es una ruleta rusa jajaja tirase por los grados tirase los grados no se como haganle un video así que tratalo con cariño por instagram suavecito tranquilo grosero no le decir epa epa diago lo que hace es que lo que hace es que no lo que hace es que hagas cuantos bajos no no es que no con la es que una guau haber y ah 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 ¿Cómo decís eso? ¿De qué es, hermano? De NKD. De NKD. Pero repasé la juez. Ahora cuando le asuma todo. Le faltó la chimpita para el barco. Sí, ¿sabes? Sí, es que pongo a prender eso. Me lo apoyé en la parrillita. ¿Estás bien? ¿Estás bien, hermano? Te tengo una dorpeda. Fría. Ahí, piden, pues ya se abrieron sin mío. Yo sin ciclo. No es nada sin ciclo. Sí. ¿Estás bien? Todo bien, las mejores. Aquí, piden, pues va a correr otra ciclita ya para irme para el metro. ¡Ah, lo arregado, hombre! Ma se está mal en el, es que hay todo guía allá. ¡H uda! ¡Ah, ya es verdad! Esto es un parácto. Este es un parácto del Mogadal. Este es un parácto que me venía. ¿Gracias? ¡Gracias! ¡Gracias!